La situación de seguridad es crítica. Se hace urgente e inminente que el gobierno retome la agenda con prontitud. Y en esa mesa no puede faltar nadie. Lo señalamos el día miércoles en el Senado, lo volvemos a reiterar hoy. Le pedimos a la ministra del Interior que nos reciba, pues como demócratas tenemos propuestas y queremos ser parte de la construcción de soluciones.